Música 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 Toco ponos un cajón Y desenfunda un acordeón Para tocar melodías Y la gente evidente A todo el que pasa Y quiera darle de su plata Toco por las manos, toco también motas, toco de mi tierra, y una iglesia y una iglesia de un periódico triunfo. Toco de mi plan, toco por las calles, también en bodas y en comuniones. Necesitan conseguir el dinero, a comer, dormir, mandar algo al pueblo. Solo debo revolver a mi patria, cuando tenga suficiente barras comenzar una vida nueva, con diez bajas, checará, checará, todo se andará. ¡Gracias!